... Daniel Machín anunció la grilla de espectáculos artísticos previstos para el evento del sábado en Plaza Valle. Quería contarles un poco los componentes de la fiesta. Primero, empezar felicitándolos por la plaza que tienen, que ya me ha dicho más de un artiguense la plaza más grande del país. Y desde el primer momento que vinimos entendimos que ese era el lugar en el cual estaban las mejores condiciones dadas para hacer esta celebración y para que la gente que asista se sienta cómoda y pueda disfrutar de todos los componentes. Obviamente el otro espacio que había como alternativa era la plaza Artigas, pero por un tema de preservar el espacio y también preservar a la población que asista, que creemos que va a ser abundante, nos decidimos por este excelente espacio público. Mis compañeros van a hablar un poco de otros componentes, pero quería resaltar un poco la grilla artística porque estamos muy entusiasmados con ella, ya que se intenta cubrir todos los géneros y todos los gustos. Voy a leerles, va a empezar muy temprano, la fiesta empieza a las 12 del mediodía. Para niños va a estar la actuación de Ruparto Rock and Roll y de Imagina Teatro, un grupo de teatro de Paisandú que hace una obra que se llama Actores de Oficio. Va a estar el Cuarteto del Amor como espectáculo callejero, más artistas, malabaristas y cisenses. Va a estar el grupo de los nuevos talentos de acá de la ciudad de Artigas. Alejandro Valvis, Emiliano y el Zurdo, cumpliendo un poco con el componente murguero. Carlos Malo y la Polquería, que es un grupo de rocha, de folclore, que ponen mucho acento en la polca y en el folclore bailable. Mónica Navarro nos va a dar un poco la cuota de Tanguera. Después tenemos muchas expectativas con una especie de contrapunto simbólico que queremos hacer entre las costumbres carnavaleras del sur y del norte. O sea, una especie de contrapunto entre un grupo de escuelas de Osamba que va a nuclear a varios componentes de las escuelas artigenses, es más la novata, pero no por eso menos poderosa, comparsa la ballana. Y obviamente el cierre, la frutilla de la torta, desde el punto de vista artístico, es la presencia de No te va a gustar en el escenario mayor que va a tener esta fiesta. ¡Gracias!